Muy buenas a todos, seguimos con Dawn of Man, bueno He estado acumulando un par de puntillos, como veis por aquí Hacemos un mínimo repaso, bueno, tengo 10 puntos con lo cual puedo aprender Una de estas 3 habilidades, vale, lo que era el procesamiento de legumbres La arquería o la fabricación de trineos, vale Entonces, cuestión, tengo por un lado eso, acabamos de pasar un invierno, vale Y justo cuando pasa el invierno Se acercan todos los animales a beber Debajo las montañas, no, pues vienen todos a los ríos Tenemos un jabalí, tenemos por aquí unos cerditos Tenemos aquí unos lobos Y me he dado cuenta de que nos pone por aquí Capturar a los jóvenes Y he dicho, hombre, pues lo mismo intentar capturar a un lobo Y ver que ocurre, no va nada mal, ¿no? Nosotros en nuestro campamento, pues tenemos nuestros perros ya Que están aquí, nos ayudan cuando nos atacan Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a darle aquí a capturar Un lobo macho joven Quiero capturar a la hembra también Y evidentemente al macho adulto me lo quiero cargar Así que vamos a ver qué ocurre exactamente Vamos a seguir, por ejemplo, a Keren Es una mujer anciana Ella controla mucho del lugar Vamos a ver Si es de las que se acerca Ahí van con lanzas No, Keren no parece que vaya a participar En el asunto en cuestión A ver ¿Quiénes van a participar en el asunto en cuestión? Todos son mujeres ancianas, ¿eh? Aquí las mujeres no veas cómo reparten Ah, bueno, ahí van, una pareja Vale, van como muy decididos ellos dos solos, ¿eh? Mira, precisamente el macho alfa se va Ojito Ojito y vamos Vale, le está calmando Le está calmando Ahí va otro Le calma, le calma Bueno, 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 bueno Y los otros dos Van a cazar al lobo Antes de que el lobo se ponga a cazar al mamut Que está enfermo, ¿vale? Este está enfermo Ojito aquí, ¿eh? Ojito aquí que se viene Mira como nadan despacito Van con lanzas Se acercan por detrás sigilosamente ¿Cómo van los perrillos? Vale, van tres cazadores, ¿eh? Atentos, van tres cazadores Ojito a los mamuts Cuidado Tres lanzazos Un bocadito Vale, lo tenemos Y los mamuts no hacen nada, ¿no? ¿Dónde van? Ha nacido un nuevo humano Ataque de lobo Sí, claro, ataque de lobo es normal Vale, parece que los mamuts no hacen nada ¿Y dónde van los otros dos? Vamos a quitarnos ya de aquí Vale, se acerca A ver, a ver, calma, 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 calma No, no os vengáis todos arriba Vale, los mamuts Se van todos, ¿no? Vale, pues al mamut que se ha quedado atrás Y está herido Nos lo cazamos De una Cuidado con el mamut Y los Los lobos, ¿qué pasa con ellos? Es el ataque de lobo Vale, ayuda a vestimenta Bla, bla, bla Ahí lo tenemos Nuestro primer mamut Atentos que el otro mamut Se ha quedado aquí A tope Vale, en principio Si no le atacamos Como que no nos atacan, ¿no? Vale, viene la tormenta Tenemos aquí al mamut Tenemos al otro Y estos No No le hacéis nada, ¿no? Ha sido como de capturar Pero de capturar Poco, ¿no? ¿Y el otro lobo? ¿Dónde se ha ido? ¿O no se ha ido? No se ve el otro lobo Por ningún lado, ¿no? Aquí hay uno Que se ve en rojo Y el otro No sé Es una familia de osos A ver Vamos a ver Calma Calma Vamos a ponernos en primer plano Tranquilo, bonito Tranquilo No te preocupes Ahí estamos Como el anciano Intenta De una manera tranquila Calmar al cachorrillo Aunque no sé muy bien ¿Para qué? También te lo digo Bueno, ahí le dejamos Vale, pues No se Ay, se convierte en un perro Anda Ándale Por aquí Desollarlo Vale O sea, que se convierte Lo que viene a ser en un perro Vale, los jóvenes O sea, que si mato a los alfas Y me quedo con los cachorrillos Les hago míos Vale Y el otro, pues Se ha tenido que venir aquí al poblado Vale, vale, vale O sea, que ya sabemos Como domesticar nosotros Más rápidamente Perros aún Si cabe la cosa Bueno, pues Vamos a ir aprendiendo Alguna cosilla más, ¿no? Tenemos ya otros 12 puntos No sé si el arco Es que El arco Me llama Además Luego tenemos para fortificaciones Atalaya Puerta Muro Fabricación de espadas Que no nos viene nada mal Claro Luego tenemos El procesamiento de legumbres Y tal Los trineos Para ayudarles a llevar La carne Y todo y demás Yo creo que de momento Las herramientas de ataque Las llevo bien Está bastante bien la cosa Así que vamos a aprender primero Para el transporte La tecnología de trineos De las edad primitivas Por cierto Poco se habla del tótem nuestro, ¿eh? Mira como alaba ¿Dónde vas? Mira como alaba el crack, ¿eh? Tú te vienes aquí Y le dices ¡Oh, alabado tótem! Y ya Y se levanta y se pira, ¿sabes? Ya está No hay, ni más Bueno, pues vamos a ver Trineos Trineos, trineos, trineos Vale, de pieles vamos bastante bien Así que ya puedo poner Que haga de esto Tengo que cazar más, ¿vale? Tengo que cazar bastante más Pero bueno El tema trineos Esto por aquí Esto por allá Aquí no podemos hacer gran cosa Aquí, transporte Trineo Transporte básico Tirador humano A ver, si yo le pincho una vez Ah, me hace aquí un trineo Vale, son dos de piel Qué piel, qué piel Cómo vamos a todo esto Tenemos siete por un lado Y dos por otro No sé qué tipo de piel Cuero Vale Piel sin cortil Piel seca Y cuero Cuero tenemos 26 Vale, vale O sea que yo creo que incluso No, espera Construcción Transporte Trineo Vamos a hacer más trineos, ¿no? Que la gente Que la gente pueda darle aquí Dar el trineo Dar el trineo ahí Estoy fabricando los trineos Tarak han muerto por viejecillo Ahí está Bueno, donde quiera que esté Descanse en paz, Karak Vale Vamos, de una Vale, ya tenemos el trineo Reciclar Y ahora cómo usa los trineos Vale, ha muerto otro viejecillo La población, chavales Ley de vida Hemos hecho 10 Con lo cual nos dan un punto de conocimiento O sea, eso está guay Vale, vamos a ver Vamos a poner Que vayan talando por aquí Tronquitos Un roble Recoger tanino Vale, o sea que los robles Se recogen tanino No los quitamos Un nuevo humano se ha unido A nuestro asentamiento De todas maneras Como hemos hecho aquí más casillas Pues más gente va a haber ¿No? Tenemos de todo a tope Los materiales No es que nos sobren He hecho piedra Picar más por aquí La piedra Picar más por aquí Que será por piedra ¿Sabes? Estoy mandando a la gente Por Silex No te voy a decir dónde Pues imagínate Vale Vale Tenemos a los Mammoth Muy cerca del poblado Eso quiere decir Nos cargamos a un Mammoth En plan a tope ¿Sabes? A ver Vamos a hacer una locura Venga va A por el Mammoth Todos A tope De hecho si hay alguien por ahí Que vaya también Todos a por el Mammoth Que culo Para que no vayáis todos rápido Se carga un tío ¿Eh? Bueno, bueno Pues un Mammoth Al lado de mi base Cae fino y seguro ¡Ole! Con esto Voy a volver a vuestras tareas Ya está Ya está Madre mía chaval Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero a ver Es que ya como vamos Menudo Mammoth Loco Es un Mammoth Hembra adulta ¿Eh? Ojito Y al pequeñín No puedo decirle Quédate conmigo ¿No? Vale Pues ya está Nos hemos cargado Un Mammoth En un momento Cuando se pone Toda la tribu A tope Va a tope Vamos a darle aquí Velocidad a juego Vale Me han hecho ya los trineos Por lo que veo ¿No? Y se los han Llevado Vale Ahí vienen Vamos a hacer más trineos ¿No? Todo sea eso Que tengan todos Trineos Aquí a tope Sí, sí O sea Hacer trineos Llevar los trineos Todos a donde haga falta A por piedras A por árboles A por lo que haga falta Muchacho Vale Vamos a ver Vamos a hacer Otro Eh Apacenamiento Pila de leña A ver Esto es más complicado ¿No? Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí detrás Pila de leña Esto no Esto sí Otra pila de piedras Ok, ok, ok Entonces yo aquí por ejemplo Puedo poner Solo ramitas Y en este le voy a poner Solo troncos Vale Y así de esta manera Me van a cortar Muchísimo más troncos Y vamos a aumentar La producción de todo En cuanto Me hagan este Que le voy a dar Te voy a decir prioridad El mercader ha llegado A ver mercader ¿Qué me vendes? Si tengo ya de todo ¿Qué me vendes? Si tengo ya de todo A ver ¿De peces cómo ando? Bueno De peces lo mismo Ando un poquito más carino Te tringo todos los peces Y la harina ¿No? Un poco de comida Y te voy vendiendo Cuchillos Y ya está ¿No? Ya está Vale Listo Vale ¿Aquí qué tenemos? Vale Aquí meten también troncos Con lo cual Si aquí quitamos Los troncos Y la maderita Tienen más huecos Esto no se puede mejorar Todavía ¿No? Vale Vale Vamos a ver Querida Querida ¿Queréis daros prisa Tío? O sea ¿Qué estáis fabricando? Para no poder hacer Lo que tenéis que hacer Vamos a ver Si es esto Y esto O darle en plan Hazmelo a tope Los recursos durarán 1,5 veces más De almacenamiento En esta estructura O sea Que lo escogen antes De otros sitios Que de esos sitios Tampoco nos llama la atención A ver He visto aquí Una manada de animales Vamos a ver A cazar jabalís Venga Darle duro A la caza del jabalí Mira cuántos van 3,4,5 Va a media tribu Ojo Ojo que se van Ojo Ojo corriendo Atrás de los jabalís Cuidado que aquí es zona de osos Uno lo han cazado ahí Los otros Te vas a ir a mordor a por él Madre mía El hombre Que no dejó escapar A su presa Vale Y se le ha cazado ahí Y ahora van los dos A cazar a este ¿No? Mira Deja de cazarle ya Deja de cazarle Porque además Mira quien se acerca ¿Sabes? ¡Holo! No Coge tú Vuelve a casa ¿Qué haces? ¿Que vas a por el oso? Pero Vete a casa ¿Pero qué haces? ¡Deja al oso! ¿Pero por qué te metes Contra un oso? ¿Pero qué haces con tu vida? Tenía ganas de morir O sea ¿Cómo se ha metido Contra un oso? Vale No hay que seguir tan lejos A los animales Bueno Hemos causado baja Por eso Borgo La verdad es que Borgo Hijo ¿Cómo decírtelo? Ojito Vale Hay que tener cuidado Y que ataquen todos A uno Por ejemplo Porque es que si no Madre mía Bueno Tenemos 11 puntitos Vamos a hacer el arco O vamos No, venga Vamos a hacer el arquito Que vayan haciendo Una producción De arcos a tope Vale Son de los verdes Tengo 10 Ok Aquí A tope Vale Ahora van a usar Pieles a tope Así que vamos a ir Con cabeza ¿Vale? Con cabeza Vale Por esta zona No tiene nada Y por aquí Ojo Una panda de leones Que se acaban de comer A A básicamente Ojo Un caballo salvaje Lo que pasa es que va a correr mucho el caballo No me interesa Y el mamut Yendo a por el nosotros Va a ser más complicado Por estos lares No hay comida ¿No? No Vale Y por aquí tenemos A la banda de Del moco ¿Sabes? Que van A por esas presas Lo que pasa es que claro Si ataco a los cachorros Me van a atacar a mi Y no puedo ir a por estas reses Tampoco porque están ellos aquí Uf Se antoja complicado ¿Eh? Y el caballo es que va a correr Pues eso Lo que no está a los escritos Y aquí ya ha desaparecido todo Y por aquí No hay animales ¿No? No Nada Ni un poquito Bueno Pues que sigan Que sigan a lo suyo A ver ¿Van todos juntos? ¿Por qué van todos juntos? Son leones Tienen que correr de su lado Vale Se han venido A beber agua Hay que controlarlos Porque aquí en seguida Se vienen arriba ¿Sabes? Ven aquí un humano Por aquí a andar Y dice Uy No lo comemos No me mola nada Que estén tan cerca El perrillo ladra Como diciendo ¡Eh! Voy a cazar esa que está cerca No Se pira Nada Quietos Quietos A ver A ver Te veo Te veo muy al acecho León de las cavernas Venga Cargaos de aquí Que os veo Que os veo venir Y vais a pillar Como el mamut Le de por pasar por aquí Se han unido dos al asentamiento ¿Cuánto vamos? 21 de 27 Va bien la cosa Vale, vale Atentos Se viene Vamos a esperar a que se acerque un poquito más Hembra adulta Cerca del poblado Y se pira No te pires Hembra adulta Vale Vamos a ver al anciano que va a atacar el primero Bueno, 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 bueno Se viene la caza Se viene la caza Atentos, eh Ahí vamos A la caza Del mamut Ahí vamos Vamos ahí entre todos Primer golpe Aguanta dos No sé si se aguantará un tercero, eh Le tumba Uy Y se va a triunfar y campante Sí, estoy herido Pero yo como anciano de la tribu He matado A Válgame, señor Que se ha cargado mamut, loco Se mamut Se mamut Madre mía Bueno, pues Hemos hecho los trineos Vamos a fabricar arcos Que de hecho estaremos en ello, ¿no? ¿Cuántos arcos tenemos? Ya tenemos diez arcos, eh Ojito No hace falta flechas Así somos nosotros Vale Y como no hace falta flechas Todo va bien A ver Esto de por aquí, ¿cómo va? Ya está construido, ¿no? Vale Aquí una cosa Y aquí la otra Vale Este Eliminar Editar área de trabajo Área de trabajo anterior Área de trabajo A ver Vale Eso para mover las áreas Vamos a poner un área de talar Bueno, sí que en realidad No han talado esto todavía Le ponemos ahí Ahora vamos a poner un área De obtener piedra Que va a ser esa Y me van a ir quitando la piedra De ahí Perfecto Animales cerca Esto es un perrillo nuestro Y ahí tenemos A los jaguares Bueno, a los leones Más bien Y por aquí Ya bastante lejos Eso que son toros Con un oso, ¿no? Bueno, son huros Dan con los cuernacos, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos Vale, de momento vamos bastante bien Los animales están controlados Tenemos Bastante comida 21 de carne 15 de pescado El agua vamos sobrados Los materiales en sí Sílex Es a lo mejor Lo que más podemos cojear Ahora mismo La gente se va haciendo vieja Van haciendo más gente nueva Viene, van Vamos a pasar un Un invierno aquí durillo Pero ya la vamos a pasar De hecho se pasa rápido Y teniendo vestimenta 21 y 22 Vamos justito Pero ahí tenemos, ¿vale? Que no está nada mal Y luego pieles sin curtir Pues ahí vamos Piel seca quizá A lo mejor necesitamos Un poquito más Pero bueno Va bien la cosa Vale, ahora se supone Que ha pasado el invierno Y los animales Pueden venir A beber agua Puta Pero ahí vamos A ver si me dan un puntito más Algo de lo que sea Ojo Un caballo aquí al lado Te vas a ir a mordor a por él, ¿no? Esto que son Puros Te dejo que sigas de momento Vale, se me muere la gente De vieja, ¿eh? Vas a ir a por el caballo Hasta mordor, ¿no? Me han dicho ¿Puede ser? Mira, déjalo Porque se te va a ir el caballo Vale, sí Déjalo, déjalo Porque madre mía A ver, ¿y aquí qué tenemos? Uh, caballo No me deja todavía Porque no puedo domesticar Vale, uh, mira Un bisonte por aquí salvaje Solitario Uy, se tumba Este no sabe a qué le va a caer ahora mismo Vale, se la han cargado No se ha visto, pero se la han cargado Entre los dos Ahí lo tienes Ha nacido un nuevo humano Ahí estamos Población de 20 Vale, son 27 Con lo cual la población Va a tope Que vayan cogiendo cositas Ahí tienen para guardar también Piedra y demás Ok, viene una tormenta Así que aguantamos el tirón ¿Y qué te iba a decir yo? O sea, esto está ya la cosa Para echarnos a vivir, ¿no? Hemos hecho los trineos De hecho, ahora mismo los tienen aquí Tiene aquí uno parado todavía Hemos hecho trineos Hemos investigado los arcos Tenemos armas para aburrir Nos cae el tormentón del siglo Hemos ampliado la tribu Mira, mira, mira cómo usan el carrillo Para traer la carne Mira, mira, mira cómo se han llevado todas las casas Estamos que lo petamos Cazamos bisontes Cazamos de todo un poco O sea, por esto del borde Ah, no, es Esto es nada Esto es nada y menos Vale, bueno, en la pesca Vamos a tope De hecho, en este Puedo ponerle uno Y en este le pongo ahora dos Para que este que está a tope Vaya mejorando Y este se vaya reponiendo Ok, barro aún no podemos coger Pues ahí lo tenemos ¿Y qué queréis que os diga? La cosa está hecha Voy a acumular un poquito más de puntos Y en el próximo episodio Seguramente ya tengamos el procesamiento De legumbres Y pasemos al neolítico Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio ¿Puedo trincar el águila? No, no No, se pueden trincar las águilas Ojo, espera, espera, espera Vale, me voy a poner las botas Es que son los caballos No los voy a coger Ni de blas Bueno, controlaré esta zona aquí ¿Eh? Madre mía El león de las cavernas Hay que tener cuidadito con ellos Espero que os haya gustado Un placer Y en el próximo más Adiós, chao, chao